Música Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado Me habré de morder las manos, mi tentación, mi pecado Me habré de morder las manos, mi tentación, mi enloquecido pecado Junto a una estrella perdida, aturdiré mis jimeras Para beberte de nuevo, en un camino cualquiera Para beberte de nuevo, licor de miel, en un camino cualquiera Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche tu hija instala Quiero amarrarme a tu boca, junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa Vamos con la segunda Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa No lo he encontrado en la playa Y el beso aquel que me diste, florocita azul, no lo he encontrado en ninguna A Dios te digo y no tiemblo, aunque me llores del mar Yo soy del mar y este grito revivirá en mi guitarra Donde la luna no alumbra nunca, donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cubica y calla Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa